Bienvenidos a 5 Minutos Tú y Yo, el informativo institucional de la gobernación del Quindío. En medio de la crisis ocasionada por el COVID-19, el canal regional de televisión Telecafé diseñó una propuesta que busca ofrecer un impulso a todos los realizadores y productores audiovisuales de la región. El gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, nos amplía más sobre este informe. Quiero contarles que a través de Telecafé, que es una empresa en la cual somos accionistas, los departamentos de Caldas, Rizaral y Quindío, se vinculan a esta contingencia del COVID-19 para hacerle frente y un apoyo económico a muchos de los productores regionales, productores audiovisuales, periodistas, que quieran ser parte de esta convocatoria que queremos plantear a través de esta empresa. Se pretende, con esta iniciativa de Telecafé, mejorar las condiciones económicas del sector audiovisual del eje cafetero. Con esta convocatoria queremos beneficiar 21 productores, estamos hablando 7 por departamento, que con proyectos que presenten a través de esta plataforma se puedan presentar algunas alternativas audiovisuales que tengan que ver con el manejo de la crisis, con el manejo de la educación, con todo lo que compete a esta situación que nos une más que nunca. Ahora, en este eje cafetero, nos une más que nunca las familias y queremos que a través de la televisión regional como es Telecafé podamos llevar un mensaje importante, contundente, oportuno a todas estas familias que acuden a este canal como medio informativo serio y responsable ante esta contingencia. Por otra parte, el gobernador del Quindío, junto a empresarios del departamento y funcionarios de la Cámara de Comercio de Armenia del Quindío, visitaron las instalaciones del Centro San Juan Bosco, uno de los sitios en estudio para la atención y consulta de pacientes en general. Sí, estamos mirando unas instalaciones que tenemos a través del hospital mental, las tenemos alquiladas hasta finales de año, estamos mirando hoy con algunos empresarios, mirando con ingenieros, con personas de la Secretaría de Salud, mirando la posibilidad de tener este plan para poder adecuar todas estas instalaciones de San Juan Bosco para hacerle contingencia a lo del COVID. Aquí tendríamos hospitalización de pacientes que no estén complicados, que no necesiten UCI, que necesiten un aislamiento y este sería un sitio que estamos viviendo para hacer desde lo público, desde lo privado, un gran grupo que apoyemos una estrategia como esta. Estamos apenas haciendo la vista hoy técnica. Los empresarios del Quindío se unieron a través de la Cámara de Comercio, han estado recogiendo algunos fondos, han estado recogiendo cosas en especie para facilitarles las cosas a los hospitales del departamento. Acá en este momento lo que estamos mirando es cómo se puede adecuar estas instalaciones para poder hacer frente a eso. Tenemos dos opciones, una para tema hospitalario y segunda para tema de mujeres maltratadas y violentadas durante la crisis. Así que estamos mirando, hoy se toma la decisión hacia dónde tomamos el rumbo con los empresarios. Asimismo, esta propuesta busca la descongestión hospitalaria en el departamento. Luz Adriana Huitrago, vicepresidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Armenia del Quindío, nos amplía un poco más esta información. Realmente me ha parecido supremamente interesante conocer estas instalaciones y obviamente con el acompañamiento del gobernador y de toda su secretaría, sus diferentes secretarios técnicos que son los expertos y que en un momento dado ellos son los que tienen que definir si realmente, Carlos, este sitio es el adecuado técnicamente y que cumpla con toda la asepsia y con todo lo que nosotros realmente requerimos para el tema del aislamiento que se requiere. Hola, yo soy Sofía. Yo soy Beatriz. Quiero invitarlos a realizar un homenaje desde sus casas a los niños, niñas y adolescentes, realizando actividades lúdicas y juegos que permitan fomentar la unión en familia y el respeto. Hasta aquí el informativo institucional de la Gobernación del Quindío, 5 minutos tú y yo, para que mantengas bien informado. Recuerda vernos todos los días a partir de las 9 de la noche después de Telecafé en Noticias. No olvides, tú y yo somos Quindío y por favor, quédate en casa.